¡Hola, holas, holas! Bienvenidos a su sección de juegos en nuestro canal de X10. Aquí abajo les dejo los links para jugar Tiny Jumper, que es el juego del que nos toca hablar. Pues bien, este juego comienza así, con esta pantalla y este menú. Aquí le hacemos click en play para comenzar a jugar y como ya sabrán, trata de lanzar a este amigo extraterrestre de planeta en planeta para que llegue al otro lado. La misión es conseguir varios de estos bichitos que se encuentran aquí y así ganar muchos puntos y dinero para triunfar, digamos. Esta es la ciencia básica del juego y es muy divertida, aunque yo soy pésimo para este juego. Aquí abajo les dejo los links para jugar el juego en X10. No se olviden darle like y compartir este video si les gustó. Hasta la próxima, chao.